bueno seguimos con otro vídeo más aquí a la niña Marisol viene entrando a cámara dice yo les traía un pequeño detalle no es así bien bien grandote de verdad pero se los traigo con todo cariño gracias por elegirle mi primero gente dice aloe aloe vera aloe vera gracias niña Marisol la verdad está bonito le voy a meter el boladito que me les salió quiero mucha fuerza si, mucha fuerza siéntese venga Jolín vayame, muchísimas gracias vas a vender a todos los yogur vale a los 20 dolares a todos los yogur esto es de yogur vay a Pepa vale Chabela, feliz navidad feliz día de San Valenti no está mal tenga un buen corazón ajá, le voy a encontrar un corazón porque se va a enamorar más siempre no, no trae conganchón no trae chocolate como buen compañero también ahí está, ve muchas gracias niña Corina muchas gracias niña Corina muchas gracias niña Corina gracias niña Corina feliz navidad feliz navidad niña Corina feliz navidad niña Corina vaya a mí el amigo Santos Ventura me dijo que le diera un abrazo por el día de San Valentín me dijo que le diera un abrazo a la María gracias a mí un abrazo a la Norma de parte de él un abrazo a la niña Marisol y a la ay, que bárbara y a mi ahí está chelona feliz navidad viejo ahí está cumplido y le damos gracias porque él fue el patrocinador de esta cena y se le agradece mucho de todo corazón porque los ha celebrado este esta celebración del día de feliz día de San Valentín día del amor y la amistad pues muchísimas gracias ahí amigo y que Dios me lo va a bendecir por gracias amigo por el detalle que hizo si pues gracias gracias por el abrazo hermano Dios lo bendiga gracias ya nos vemos cuando sea el 15 de septiembre vayan las palabras para el amigo ahí usted cada uno gracias por el lindo detalle que tuvo con vosotros por mandarnos este abrazo que se le agradece un fuerte abrazo a la distancia y bendiciones para usted que Diosito lindo lo cuide donde quiera que usted ande gracias amigo Santa Factura por este lindo detalle porque me gusta ahora poder disfrutar de esta hermosa noche pues tarde de igual manera de tarde empezamos todo este movimiento y pues gracias también por su abrazo gracias que estén muy bien amigos que siempre nos han apoyado y de igual manera también a todos los que nos apoyan viendo nos apoyan en este evento bendiciones para todos y feliz noche les quiero mucho pues ahí es muchísimas gracias amigos así es así es así es muchas gracias al amigo Santos Ventura por porque él lo como patrocinó él lo patrocinó la cena y muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga espero espero verlo pronto y y que Dios me lo bendiga siempre en el trabajo así es bueno amigos Santos Ventura con este sopa porque me metimos en picón yo le quiero dar las gracias meramente a Dios después a usted y como digo a la chelona y a todos los que estuvimos reunidos acá muchísimas gracias que Dios lo bendiga que Dios lo proteja amigos Santos Ventura gracias por hacer ese patrocinio de la cena del día de San Valentín San Valentín al revés bueno muchísimas gracias oye se le aprecian vaya entonces voy a hacer pasar a la parejita yo ahí iba sentaditos ahí iba porque ellos tienen algo que contestar ahorita porque no los contestaron de en Dios venga niño venga niño cuéntame cómo está la situación usted siente aquí para allá le dijo que no yo lo dije Juanel sí como la que cae primero lo dije vaya pues entonces yo como no me pude maría aquí hombre y que nadie las ha mandado este ya yo y que no lo como estuvieron cenando no no tuvieron así estaban con la boca llena entonces nos lo dijeron que que era lo primordial que necesitaban ustedes el amigo sucriptor me dijo el amigo de México don Justo él es el que me dijo que les preguntaran que necesitaban pues porque querían saber cómo la estaban pasando y hay muchos suscriptores que quieren saber también pues cómo la están pasando si la están pasando bien o la están pasando mal si hay comida o no hay comida si hay refri no hay refri si hay cocina no hay cocina y todo solo amor hay no hay ni tele ni hamaca que en cama ahí tenemos pero lo más principal amor si hay eso es lo principal es lo bueno para no aguantar frío ropa la comida si tenemos una toda para no aguantar frío si si con estos calores ni cobia digo esa voz como a las 4 y media me levanté ahora frío 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 ay vaya entonces algún barril para bañar llenar los diagües para que se metan ahí los dos juntos barrio tiene que ser una pila porque barrio no queda atorado ¿qué es de puya? ¿qué es de puya? le busca al ladito no queda atorado el barrio donde hay mucha en el barrio no queda atorado pues si ustedes y potes háganle preguntas pues si ellos no quieren contestar porque lo importante es también tener comida comida pues porque no por eso es libre como frijoles azúcar imagínense si ¿para usted me levantó la mano? me hizo así creo usted que como es la norma y me pregunto si tengo un maizillo que es que le regula dos libros es usted hasta donde llegaron no porque puede atender a tu creador después le están preguntando me han mandado yo a la casa si están otras cosas que ustedes estuvieran diciendo pero ¿qué necesitan? porque imagínate que llegan a tu trabajar y no tienen que comer y yo te fui a visitar y no las tenés la cocina de gas no tenés lo que cocina de leña no tenés chimbo de gas para conectar una cocina y hierro no tengo no tengo perro ahí está colgado no tenés no tenés no tenés una vajilla o algo platos platos no pero yo me refiero a que ustedes tengan sus cositas ya digamos porque aparte ajá aparte no no las pueden ocupar solo ellos pero en algún caso las pueden prestar pero ahorita yo creo que están prestando digamos guacales para echar la ropa con el o ahí en la piel guacales todo eso un tele de 64 pulgadas una tuamaca de seda de seda de seda de seda de seda sí ahí vamos echándole ganas poco a poco a ver o sea que primordialmente principalmente de todo un poco te ha dejado hermano tú estás oyendo que ahorita le van a echar ganas que ahí vamos a ver si más adelante quiere decir que todo tiene un tono primeramente dio más adelante después y ahí todo más adelante van a ir consiguiendo todas las cosas pues sí sí no se hacen a la ligera porque sí son de ligera poco a poco es de la cuadra de un hermano sí poco a poco es de trabajo hermano y porque y porque yo yo vende que te eché de ver que andaba buscando casa y no 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 de verdad porque pasaron unos problemas ahí con mis tíos y por eso les dejamos pero ya tranquilo ya le dije que calmar café de espalda no 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 de olla también agarren en serio las cosas muchas así como es la norma que la cocina ella se levanta temprano solo pone no no está encendiendo el fuego o le va a poner agua a calentar para hacerle café una cocina sería bien necesaria un cocinito otro tambor una torna una torna porque imagínese que en vez de la medianoche le agarran su dolor de estómago y necesita poner una como aprender ligero la leña que se pone rebelde ahí está la pura capa ahí si hay norte mira pues si no aquí la economía en el Salvador tan serio no está serio verdad esto está serio si no 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 es fácil más que con todas las cosas que están caras ahorita con 20 dólares no compras mucho uno para el gasto de la taza no hombre qué pobreza se va si si hoy te fui yo a comprar maíz para los pollos le preguntó una señora como estaba la roba de maíz como a 8 dólares valía la de 8 por 2 16 por 4 a 32 el quimpero a 8 dólares 62 el saco imagínese como a 64 el saco todo todo está carísimo todo cuesta para 64 dólares aquí en salvador volarle peca con todo y en la pesca cómo te va ya ya como no todas las veces y la grande aguantada de hambre que te ibas a pegar allá no 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 muchito que fui cuando venía que leí el pescado a usted fue la última vez que fue me me había ido como a las como a las 2 y media de la tarde un día antes y eran las 6 de la tarde siguiente día yo no había llegado a la casa todavía que prácticamente desayuno almuerzo y cena solo con un café que lo tienen cuando salimos de afuera no si pero imagínate que si ustedes quieren seguir en el canal en el canal está la libertad que pueden trabajar en la mañana y grabar en las tardes porque nosotros en las tardes si es bueno implementar pues hay que implementar de todas formas pero menos de robar porque ahí no se puede si y cuando hay amor pues todo se comprende pues un mes se va a adaptar mira pues un mes se va a adaptar la llama y los otros meses ya va a estar acostumbrada no creas que no creas que el 100% de parejas que se acompañan tienen todo lo necesario no así como uno de pobre no pero te digo un 50% si lo tienen las facilidades por su trabajo que tienen sus cositas y un 50% pues empiezan desde cero si hay muchas personas de que no tenemos donde vivir y eso existe en los pueblos que están alquilando en todo en todo en todo el país en el mundo en Estados Unidos en Estados Unidos no hay gente que tenga propiamente en vivir están alquilando y si así fuera aquí ay Dios no aguantamos todo solo para alquilarse imagínate que pagaran 150 alquiler luz y agua solo ahí son 200 dólares en una casa y gana 6 dólares uno en el campo queda debiendo dijo tiene que trabajar dos meses para pagar así como gana 6 y gasta 8 diarios todavía le daban hasta 2 dólares tiene que trabajar dos meses para pagar un mes de arriendo si no si no y si uno que pensé está ahí está jovial trabajando calle San José Naranjo ahí puede enganchar trabajo no pero como allí en esos lugares siempre le piden una carrera a uno este es menor de edad en que él corre duro pero no igual allá en Guachapán es que prácticamente aquí digamos aquí donde la gente que no está en estudio pues lo más que puede buscar es un taller en una construcción pues que no piden nada pues de albañil de albañil pues de electricista y todo mecánico y todo no están pidiendo dice y no pues por eso el chur no nos calificó pues va y no la alma dijo que por eso no había que